Música Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras Queda, queda solo el silencio Que hace estallar la noche fría y larga La noche que notaba solo que se quiera Solo quedan las ganas de llorar Apenas queda nuestro amor se aleja Frente a frente, pasamos a mirar Pues ya no queda nada, apenas ni palabras Solo quedan las ganas de llorar Apenas queda nuestro amor se aleja Frente a frente, pasamos a mirar Pues ya no queda nada, apenas ni palabras Nada Queda, boca de amor Que alguna vez, haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda un beso amable Para no hacer la vida insoportable Y así ojo las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Solo quedan las ganas de llorar Pero que nuestro amor se aleja Frente a frente, pasamos a mirar Y así ojo las ganas de llorar Y así ojo para intentar En su vez, es un vencer Y Dr. Álvaro Mothiste Latino Para que no Nada, nada